Hoy es jueves 29 de diciembre del año 2021 ¿Cómo llama tu papá? Se llamaba Marco Tulio Martín ¿Tu mamá? Ella se llama Berta Moreira ¿Tú vives con quién? Actualmente vivo con ella ¿Con quién? Con mi mamá Vivo con Berta Moreira Y tengo una hija Y vivo también con ella Y con mi padrastro ¿Cómo llama tu hija? Se llama Adderlin Carolina Chinchilla Moreira ¿Y cómo le digo Carolina o Adderlin? Adderlin ¿Cuántos años tiene? 23 ¿Cómo llama tu padrastro? Se llama Erald Warner ¿Eraald Warner qué es eso? Erald Warner No, usted me va a tener que como lo escribo Es con E, A A él le gusta que le digan más Warner Así como se escucha Ah, todo es Warner Con W Ajá, Warner, sí Listo Listo Y hoy ¿Qué esperas lograr? Ah, quisiera Los síntomas que siento Y tratar de mejorar mi vida Bueno Entonces, ¿qué síntomas le ayudamos a quitar? Mmm He vivido muchas cosas Y no sé si a raíz de eso Paso demasiado estresada Entonces, demasiado estrés Sí, demasiado estrés Entonces, ¿lo quitamos todo? Todo Listo ¿Qué más? Eh La sensación O el pensamiento De que en cualquier momento puedo morir Ah, no, es que eso sí es cierto ¿Cómo le quitaré el pensamiento? ¿Y usted sabe que eso es verdad? De aquí en adelante En cualquier momento se puede morir Sí Yo lo sé Yo lo sé Pero Ya de la vida que no quisiera ahorita A ver un momentico Repítame eso otra vez ¿Pero qué es que no quisiera ahorita? Que me llegara la muerte Y es que le va a llegar ¿Cómo le va a quitar eso? Si eso es cierto Pero Digamos Que como que le pido a Dios Que me dé Más de vida ¿Y usted cree Que Dios como está ocupado Matando gente allá en Ucrania Con esa guerra No, no ¿Va a estar pendiente Que usted iba dos años más? Para mí Para mí Para la muerte ¿El micrófono dónde está? ¿Dónde está? El micrófono Aquí está Ah, está en los mismos audífonos Ajá Listo, ya Que a veces no se escucha bien Para mí Yo pienso de que Dios Envía la muerte No, Él no le envía No va a estar pendiente de enviarla Él hizo la naturaleza Con todas sus leyes Eso es como el Como el congreso Que hizo las leyes Ya le corresponde A los policías Hacerlas cumplir Pero los congresistas No están pendientes De que En este pueblito En aquel otro pueblito Se las cumplan Igual aquí El universo Tiene sus leyes Yo sé que sí Yo creo mucho En que En que no manda Sino que Tiempo Uno tiene que partir Exacto Cuando llegue la hora Nos tenemos que ir Eso sí es cierto Sí, sí ¿Verdad? Pero a veces uno Yo No quisiera que sucediera Ahorita Este año que viene Ni el otro Pero Pasa con esa cuestión Desde que Cardias En mi pecho Ayer por ejemplo Sentí como que Alguien me dio Sí en el pecho Como cuando a uno Le pegan un golpe En el medio del pecho Ah, listo Entonces O presione el pecho Al pecho O presione el pecho Sí Este Otro de mis ciento más Que cada emoción Que yo tengo Ya sea de ver Un recuerdo O de mucha alegría O de mucha alegría De tristeza Primero lo siento En mi estómago Y luego lo siento En el lado izquierdo De mi cabeza Automáticamente Siento como Como que se me subiera La presión Pero no La presión la tengo estable Ya me la he chequeado ¿Qué más? Me diagnosticaron Pre-diabetes Diagnosticaron Me diagnosticaron Pre-diabetes Y supongamos que El médico Se haya equivocado En el diagnóstico Porque yo leí En la noticia Hace poquito De que En Estados Unidos Ha habido cantidad De Diagnósticos Equivocados Fue En Honduras En Honduras Que me diagnosticaron Pre-diabetes No, más bien Dígame usted ¿Qué es lo que siente? Este Este Aurelio A mí me entró Un gran temor Yo vine Este año A Estados Unidos A mí me entró Un gran temor Después Que tenía que vacunarme Con la vacuna Del COVID Sí Ok Y se vacunó Después de eso Yo tuve que vacunarme Para venir a este país Y yo no quería vacunarme Ah, pero ya se vacunó Y no se murió Ajá Me puse dos dosis Yo también me puse tres Y no me morí Bueno Después de eso Resulta que se me durvieron los pies Y las manos Pues ya le despertaron Sí Después ya no se me volvían a dormir Eso ya despertaron Después Después Síntomas Punzazos Pies Dedos Eh Como me diagnosticaron después de eso Me diagnosticaron prediabetes Por eso me diagnosticaron Y me puse Diagnóstico Diagnóstico Ajá Entonces yo me puse a una dieta Estricta Soy la persona que yo era Yo pesaba 135 libras Y ahorita estoy pesando 107 Sí Ok Yo no era gorda Don Aurelio Pero yo estoy Raquítica O sea Delgada Delgada Entonces ¿Qué hacemos? Porque yo dejé Por dos meses La medicina Para unas pastillas De diabetes Estaba alimentando sanamente Desde que vine a este país Eliminé todo Todo lo que eran Que yo tomaba en exceso antes Cualquier cosa que me hiciera daño Pero yo No siento más feo Bueno ¿O me voy a morir o qué? No, si se va a morir ¿Para qué le saco de la cabeza eso? Si eso es cierto Oiga ¿Usted tiene otros audífonos? Sí Utilicémoslos Porque esto se les va el sonido Ok Entonces hay veces Que no te escucho lo que dices Ok Voy a Voy a probar esto con todo Sí Vamos a mirar eso ¿Me escucha? Sí ¿Qué tal escucha esto? Pues esperemos En el camino largo Vamos ajustando las cargas Hasta ahora va bien Ok Bueno ¿Qué más vas a cambiar hoy? Quiero ser feliz ¿Y qué es para ti la felicidad? Porque la felicidad es distinta para cada persona Para un mafioso la felicidad es entrar cargamentos de droga a Estados Unidos Para un misionero la felicidad es llevar agua y comida a los niños pobres de África Creo que para mí en este momento Como me he sentido con muchos achacres Quisiera tener salud Pongamos Pongamos Más feliz Tú puedes ver Y tantos ciegos que no Tú puedes escuchar Y tantos sordos que no Tú puedes hablar y tantos mudos que no Tú puedes montar en patines y en bicicletas y tantos mutilados que no Tú tienes hija y tantas mujeres infértiles Tú tienes techo y tantas personas aguantando frío debajo de un puente Ahora sí, ¿qué me estabas diciendo que te falta? Solo no sentir los síntomas que he sentido Solo, después de todo lo demás que tiene bueno Dice que su felicidad sería lo que le falta Mire, razón tenía mi abuelo Decía, muchas personas no disfrutan todo lo que tienen Por sufrir por un poquito que dicen que les falta Tú dices a un Aurelio que yo he descubierto algo Se puede tener dinero Se pueden tener cosas materiales, se puede tener familia completa Pero a veces la persona se siente sola Y lo que he descubierto Que si no hay salud No hay nada de lo demás Y aunque lo tenga uno ¿Qué es para ti la salud? Para mí la salud Si alguien me dice Aurelio, ayúdeme a encontrar una cosa amarilla, redonda Y quité una tapita que se le quita Yo se la ayudo a buscar Pero porque me dijo que era lo que se le ha perdido No sé qué fue lo que me sucedió Pero en el 2019 Para atrás Yo sentía que era feliz Porque yo no sentía ningún síntoma Yo he tenido varias operaciones Perdí el apéndice y la vesícula Y mi hija nació por cesárea Cualquiera de esas cosas yo la superé Pero los síntomas que he sentido hoy en este año Después de todo lo que ha pasado, la pandemia La obsesión de llegar a este país Desde el 2013 hasta este año El estrés y todo lo demás Me causó Mire, yo tengo vitíligo ¿Qué es eso? ¿Tengo vitíligo? ¿Y qué es eso? Supuestamente Viene a causa de No, no ¿Qué es? Ya después miramos de qué viene De despigmentación de la melanina Manchitas en la piel De la piel En ese costal de huesos Pero a mí esto nunca me ha importado Ah, no, entonces no le pare bolas a eso No, yo no Ya son manchitas en el costal de huesos Pero Lo que yo he sentido Después de lo de la pandemia Este, para mí ha sido duro Porque yo he estado trabajando Y a veces está enferma Yo he ido y sentir hasta en mi trabajo Que me va a dar un paro cardíaco Me han llevado tres veces de emergencia Y no me han encontrado nada, don Aurelio Nada Hay que sacarlo de aquí Si uno piensa que está enfermo Se enferma Exacto Entonces vamos a sacar eso Eso quiero eliminar eso Vamos a retirarlo Bueno, ¿qué más? ¿Tienes tristezas? Ajá Muchas ¿Tienes enojos, corajes? También A ver Eso sí que es dañino Tienes culpas No Resentimiento diría Contra Contra Muchas cosas ¿Contra quién? Sin apellido El mero nombre No le sabría decir realmente Pero Me he sentido como abandonada He tenido las personas en mi vida Pero me sentí abandonada Este Mi padre Ya murió Murió en el 2015 Pero él Dejó el hogar de mi madre Desde el Quiero ver Desde que yo tenía 10 años Entonces Se separó con mi madre Hizo su familia Hizo otra familia Él murió Supuestamente De diabetes En mi familia Han habido mucha diabetes Y después mi madre También intentó hacer su vida Yo me casé muy joven Me casé cuando tenía Apenas 18 años Con una persona Bien mayor De más de 40 años Y solo he tenido una hija Y he estado sola Porque me separé de esa persona Hace 18 años Solo me quedé con mi hija Entonces Te casaste de 18 años Y te separaste Hace 18 años Sí ¿Cuánto estuviste con él? Cuatro años Cuatro años Listo ¿Quién ha muerto que te haya querido? Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá Mi papá También mis abuelos murieron Pero como le digo Me he sentido sola ¿Cómo le llaman tus abuelos? Ella se llamaba Dolores Valdivieso ¿El mero nombre Dolores? Dolores Valdivieso ¿Y el abuelo? Ángel Antonio Moreira Listo También Estuve en pretendiente Como en el 2019 A finales del 2019 Estuve en pretendiente Que Anduve con él Unos meses Pero fue Pocas veces Que lo vi Como unas 4 o 5 veces Porque él vivía en San Pedro Y vivía en Copán Y resulta De que Dejamos ya de vernos Y ya no Ya no quiso nada Él conmigo Por mi carácter Ah Es que es mal carácter Tenía Tenía Porque hoy soy diferente Es muy diferente Ah bueno Pero si En una relación Yo he sido muy celosa Pocasiva No, no, no Eso es perjudicial Eso acaba con lo que sea Entonces Sucedió algo don Aurel Yo realmente Sentí amor por él Y no sé si él me quiso Pero resulta de que En el transcurso Que estuvimos separados Él murió por la pandemia ¿Cómo se llama? Jonathan Ricardo El mero nombre El mero nombre El mero nombre Ajá Jonathan Jonathan Le digo Jonathan Le digo Ricardo Jonathan Listo Murió En San Pedro Sula Y no me pude Despedir de él Porque Lo llevaron Y se puso grave Y cuando Cuando yo me enteré Fue cuando ya Más bien Me iban a enterrar Creo yo ya O ya lo habían enterrado Y me fueron a contar Que había muerto Si yo Yo sé dónde es el cementerio En San Pedro Sula Yo estaba allá En San Pedro Sula Hay dos cementerios Jardín del Recuerdo Y otro cementerio Bueno Entonces vamos a comenzar A ver qué pasa Para que esta muchacha Empiece vida nueva hoy Si Deseaba mucho Hablar con ustedes Bueno Sucedieron Sucedieron muchas cosas Con los aparatos Electrónicos Suceden muchas cosas Pero aquí está Se apaga la pantalla No se dejan Hacer cosas No sé qué sucede hoy Ya Aquí estamos ya Ok Entonces cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio Preparatorio Comprobatorio De exploración Psicoemocional Espiritual Muy sencillo Es un ejercicio De imaginación Pensamientos Recuerdos Y emociones Mientras cuento Desde uno Hasta cinco Piensa En un momento Cualquiera De tu vida Y me lo dices Cualquiera Niña O grande Triste O con miedo Uno Dos Recuérdalo Tres Si era de Dios de noche Cuatro ¿Con quién estabas? Cinco Si estabas triste O con miedo Si estabas sola O con alguien Si estabas sola Si era de día O de noche Ahora voy a contar De uno a cinco Y me dices Eso que estás pensando O recordando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Estás recordando La vez que fui a pasear Con Jonathan ¿Con quién? Con Jonathan Muy bien ¿Y están contentos? Sí Yo voy a aprovechar Que estás con Jonathan Para hacerle Dos preguntas Que acostumbro Permítele que se exprese A través de tu mente Jonathan Aprovecho esta comunicación Para hacerte dos preguntas ¿Carolina es fea o es linda? Linda Dígaselo A ella le gusta escucharlo ¿Y es inteligente o es tonta? Inteligente Dígaselo también Aprovechando este momento Jonathan ¿Qué le quieres decir A tu amiga linda E inteligente? Te la amo mucho Dígaselo ¿Le quieres enviar un abrazo? Sí Envíaselo Abrázala Además de linda E inteligente ¿Qué otra cualidad tiene? Es terca Ah, eso no es cualidad Eso es un defecto Jonathan Terca Más terca que una mola No, no, no Ojalá ya cambie eso Y así es Terca ¿Te gusta? Sí No, pero usted va a ser un santo Que se aguanta Una mujer bonita Inteligente Pero terca Bueno ¿Y qué otra cualidad tiene? Pero que sea cualidad Porque esa no es Eso es un defecto Le encanta divertir Eso sí La alegría Es la madre Es la madre De la salud Emocional y física La alegría Bueno Pues resulta que tu amiga inteligente Y bonita Tenía estrés Ella que le vio de bonito a ese número Al tres Se puso de moda en Honduras Oye, ¿tú qué tienes? Yo tengo estrés Y tú Guadalupe, ¿qué tienes? No, yo también tengo estrés Y tú Rubén No, yo también tengo estrés Hay un número más bonito de la naturaleza que el tres El cinco El cinco Claro Cinco continentes en el planeta Cinco vocales en el alfabeto Cinco sentidos en el cuerpo Cinco dedos en las manos y los pies Cinco letras la palabra éxito Ganar Vencí Jesús Por donde uno mira Está el cinco No sé qué le vio de bonito tu amiga Al tal tres La convences de que cambies el tres por un cinco Sí Convéncela ¿Dale a convenciste? Sí Bien Entonces retirale ese tres que ya tenía antes Tu amiga linda e inteligente a veces Ocasionalmente Sentió una opresión en el pecho Pero es que es normal Tantas costillas Un esternón Dos pulmones respirando Un corazón latiendo Es normal de vez en cuando Sentir alguna cosita en el pecho Si es que eso está lleno de cosas ¿Qué estaba causando eso en tu amiga linda e inteligente? La ansiedad Eso, la ansiedad Y la ansiedad en el fondo es un temor ¿A qué le tenía temor ella? A morir Ah, pero es que eso sí lo sabemos que seguro Si algo tenemos seguro es El haber nacido Porque si nacimos fue porque nacimos Y el morir porque no nos podemos quedar aquí Entonces, ¿qué hacemos ahí, Jonathan? El morir no se lo puedes quitar Eso no Lo único que le puedes quitar es el temor a morir Para que muera feliz Más feliz que en el hombre Sí Entonces, quítale el temor a morir Y en ese espacio donde estaba el temor a morir Colócale el disfrutar el vivir Porque cuántas personas no disfrutan el vivir Por estar pensando en el morir Y resulta que el morir todavía no ha llegado Entonces, donde estaba el temor a morir Colócale, disfrute a vivir Que disfrute todo La risa, el llover El trueno La oscuridad Las estrellas El mar El frío La nieve Que disfrute todo El dolorcito Todo Que disfrute hasta el dolorcito Porque eso es una señal de que está viva Si no siente ningún dolorcito ¿Cómo se da cuenta que está viva? Entonces, colócale mucho disfrute de vida ¿Listo, Jonathan? Llénala de disfrute de vida Por todos los poros Que le salga hasta por las orejas Que disfrute Esos 48 años de vida Que todavía le faltan Que sea la cuarentona más feliz de todas ¿Listo, Jonathan? ¿Listo, Jonathan? Sí Bien Punto siguiente Cada que sentía una emoción Me producía algo en la cabeza ¿Qué hacemos ahí? La cabeza no la podemos quitar La necesita Las emociones también las necesita La risa, la tristeza, el miedo Eso hace falta Porque somos humanos Entonces, ¿qué le vas a quitar, Jonathan? La cabeza no puedes Las emociones tampoco El temor Quítale el temor Que eso era lo que la estaba molestando El temor El temor irás Porque eso es cierto Temor irás Ese temor no lo podemos quitar Porque es que eso es cierto Temor irás Lo que sí le puede quitar Es las iras Le puede dejar ir temor Pero le quita las iras Las rabias Los enojos Los corajes Eso sí Quíteselo todo Que ella disfrute Las emociones Todas Porque eso le muestra Que está viva ¿Listo, Jonathan? Punto siguiente Antes Raras veces Ocasionalmente Sentía hachaques ¿Qué hacemos con esos hachaques, Jonathan? Eso sí Los puedes quitar Que no vuelva a decir Que está hacha cosa Imagínense Uno bien bonito Bien inteligente Y diciendo Que está hacha cosa ¿Qué se va a imaginar la gente? Eso no rima Eso no concuerda Entonces quita Los sentimientos De hacha cosa Que no vuelva a decir eso ¿Qué más ponía triste A tu amiga linda Inteligente? La vida que lleva ¿La qué, Jonathan? La vida que llevaba Que llevaba Y ya se fue Eso que vivió Ya lo vivió Ya se fue Y no regresa Entonces se va a poner triste Por la vida que ya se fue O se pone contenta Por la vida que viene Por lo que viene Alegre Entonces retírale también A las tristezas Es que estoy triste Por la vida que pasé Que pasé Pasé significa Que ya pasó Que ya me está Entonces ¿Cuánto tiempo Va a cargar la tristeza Por algo que ya pasó? No, no Retire eso Empezando porque Son tristezas viejas Si fueran nuevas Yo le digo Guárdelas Que a lo mejor Mañana le sirven Pero tristezas viejas ¿Eso para qué? ¿Basura? No, no Todas esas cosas viejas Tristezas viejas Miedos viejos Culpas viejas Tire todo eso a la basura Que si el día y mañana Necesita Un miedo Lo consigue nuevo Para estrenar Entonces Usted empieza Vida nueva hoy Tira la basura Todo lo viejo Y donde estaba Todo eso viejo Ahora coloca cosas lindas Bonitas Nuevas Una noche oscura Llena de estrellas Con un arco iris Nocturno De luces De colores Bien bonito O puedes poner Un bosque Como el de la China Con muchos árboles Animales O puedes colocar Una muñeca grande Imaginaria Como siempre La quisiste O si quiere poner Algo bien bonito Lo más hermoso Que usted se puede imaginar Me pone a mí ¿Qué colocaste? El bosque Ah no Eso que una belleza De ella Ahora que ya colocaste Ese bosque Coloca Sentimiento De acompañamiento Que te sientas Como el animalito Más acompañado De todo el bosque Y ahora Nos vamos a ir A tu vida futura Observa en el espejo Del tiempo El momento En el que tú Tienes 55 años Observa Allí en el espejo Del tiempo Todo lo que sucede Con tu vida 55 años Y observa ¿Cómo vas? Toda canosa Repite más fuerte Para yo escuchar Que estoy muy lejos Toda canosa Estoy canosa Sí Ah pero cada cana Tiene una anécdota Para contar Una historia Sí ¿Y eres una canosa feliz? Sí Muy bien Ahora avancemos más En el tiempo Observa en el espejo El momento en el que tú tienes 65 años ¿Cómo vas? Estoy bien con mis nietos Habla fuerte Porque como estamos Tan lejos En el tiempo Y en el espacio Estoy bien Con mis nietos Estoy bien Con mis hijos ¿Tienes nietos ya? Sí ¿Ya eres una abuela feliz? Sí ¿Y tu pelo cómo está? ¿Muy blanco? ¿O ya te lo tiñas? Blanco No, blanco Bueno abuelita Vámonos al momento En el que tienes 70 años ¿Sigue siendo una abuela feliz? Sí Bueno abuela Ahora sí vamos al momento En el que ya te tienes que ir Al momento en el que ya Terminas tu misión Aquí en la tierra Y tienes que regresar a la luz Observa el espejo del tiempo Ese momento Y observa si están tus nietos contigo Sí ¿Estás tranquila? Tengo una cama ¿Y tienes la sensación De haber cumplido tu tarea? Sí Muy bien Entonces abuela Ya cuando quieras Te puedes ir a la luz Vete en paz Que brille para ti siempre La luz perpetua Sigue tu camino Vas hacia la luz O ya estás en la luz Voy Vas hacia la luz Vete en paz Cumpliste tu misión Observa quienes te están esperando En la luz Quienes se alegran Con tu llegada Está mi papá Está tu papá Sí Salúdalo ¿Quiénes más están allí? Yonata Ajá ¿Están también tus abuelos Dolores y Ángel Antonio? Sí Mira qué recibimiento El que te están haciendo Entonces te sientes amada Sí Siente todo ese amor Por todas las fibras De tu alma Siéntete La más amada La más querida La más acompañada Y prepárate Porque vamos a regresar A la tierra Vamos a regresar Al año 2022 Diciembre Porque todavía te falta Algo de tiempo Por cumplir tu tarea Entonces despídete De todos los que te están recibiendo Diles que tienes que regresar A la tierra A cumplir lo que te falta Y ahora sí Regreso otra vez Al momento en el que está el joven Bonita Inteligente Año 2022 Feliz Contenta Full happiness Por todo el body Listo Ahora sí Toma posesión De ese cuerpo Ya lo puedes controlar Ya lo puedes manejar Lo vas a necesitar Para tu tarea Ahora observa En un espejo grande Tu cuerpo Preferiblemente desnudo Y dime Cómo te parece Entonces envíale Mucha aceptación A todas las células De tu cuerpo Te va a acompañar Hasta que termines Tu misión Tú eres campeona ¿Consideras que estás lista Preparada Para regresar Y cumplir La última etapa De tu vida Sí Entonces voy a contar De uno a cinco Con cada número Vas tomando el control De tu mente De tu cuerpo Al llegar a cinco Abres los ojos Como la campeona Inteligente Y bonita Más feliz De todas Uno Te sientes liviana Te sientes ligera Como una pluma Sevillana En primavera En primavera Dos Sigue regresando Tres Estás emocionadamente feliz Poderosamente contenta Cuatro Preparada Vas a despertar Sin ningún dolor Sin ningún cansancio Olvida todo Lo que debas olvidar Para el bien De esa vida nueva Que comienzas Cinco Despierta Viva Estaba llorando Y por qué Tus fans, tus admiradores Están esperando Qué palabras les vas a decir Qué palabras ¿Cómo te sientes? Me siento bien Qué sensación tienes Me siento relajada Siento el pecho Sí Me siento relajada ¿Qué más notas diferente? No, me siento como liviana En el cuerpo ¿Cuál es el número que más te gusta? El cinco Bueno, fue que se interrumpió la señal Sí ¿Qué estabas diciendo? ¿Cómo te sientes? Me siento bien Me siento liviana en el cuerpo Tranquila Sí Y a tus admiradores ¿Qué les quieres decir hoy? Es una bonita experiencia Es una bonita experiencia ¿Y qué se siente uno diferente? Me siento muy diferente Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las que se sienten diferentes ¿Permites compartir la experiencia con otras felices como tú? Sí Muy bien Entonces ahora sí Voy a suspender la grabación Y te explico cómo verla Ok, gracias Gracias Y ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! ¡Aquí estáis! CC por Antarctica Films Argentina